Bueno, estamos estrenando la serie de Alberto Aili, Alberto Aili, una memoria revelada, que son cuatro capítulos, que arrancan efectivamente el jueves a las 22 por Canal Encuentro, y que cuentan un poco en paralelo la biografía del Gordo, la historia de Junín y la historia nacional, está construido de esa manera. ¿Por qué en cuatro capítulos cuando hay tantos? ¿Cuánta cantidad de revelados hubo que son inéditos y demás? ¿Por qué tan solo en cuatro capítulos? Bueno, yo te diría que son muchos cuatro capítulos. Parece poco, pero es mucho. No, bueno, generalmente las series tienen... Bueno, son de cuatro, de ocho o de doce. Lo que pasa que, bueno, hay una selección del material de Aili que reviste, más allá del nivel local, del interés local, un interés nacional. Es decir, a nosotros que somos de acá, obviamente el material nos interesa todo, pero lo que tiene más llegada con lo nacional, digamos, es lo que está incluido en los capítulos. Pero sí, daría para una serie, para varias temporadas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también es bastante difícil elegir, y como las fotografías, los 95.000 negativos y, bueno, el fílmico sí, pero los negativos de fotos no tenían clasificación, es muy difícil averiguar la información que hay ahí, ¿no? Entonces, no es una cosa tan sencilla. Bueno, nada, un trabajo que se viene llevando ya desde un largo tiempo y demás. ¿Cómo llegaron a dar con Canal Encuentro? ¿Cómo se llega a pactar para que, bueno, que este jueves finalmente se estrene esta serie documental? Nosotros en el proyecto teníamos como cuatro patas. Lo primero era recuperar el material que había y hacer la puesta en valor, es decir, saber qué había ahí. El segundo proyecto era el mural, la segunda pata del proyecto era el mural, después el libro y hacer un documental. Eso era como el, bueno, cuando nosotros encontramos las latas, lo primero que nos dijo Herminia, la hija mayor del gordo, es mi papá quiso poner en valor todo esto, es decir, quiso trabajar con todo esto para hacer un documental y dejar ese documental para Junínia. Entonces, la idea era, bueno, vemos si podemos cumplir el sueño completo del gordo. Bueno, nosotros con la PRODU trabajamos bastante con Canal Encuentro y a fines de 2019 fuimos a hablar y a arrimar algunas ideas con las autoridades del canal, las nuevas autoridades que asumían en ese momento. Y, bueno, charlando, bueno, ¿qué tienen? Entonces yo le conté que estábamos con una serie de Alfonsín y le dije, bueno, además tenemos esto. Y, bueno, se quedaron sorprendidos porque me dicen, no, no, la verdad nos interesa más esto. Bueno, si les interesa más eso que Alfonsín, bueno, yo encantado de la vida, porque era empezar a trabajar y empezar a cumplir, a redondear el ciclo, ¿no? Así que, bueno, ahí definimos los temas y arrancamos a trabajar. Yo me acuerdo que había llevado una tablet con algunas fotos que tenía. Entonces dije, mirá, estas son algunas fotos y no lo podemos creer.